Sí, le agradezco un montón, Jesús, le agradezco un montón. Digo que no voy a llorar, Jesús, pero no aguanto. Hoy ya cumplan seis meses que falleció Gerardo. Y le tengo una buena noticia, que ustedes son los primeros, que a mediados de agosto sale el juicio. ¿Sale el juicio? Sí, sí. A veces me confirmaron de allá ayer, justamente. ¿Los acusados, Margarita, siguen detenidos, allá continúan? Sí, sí. Me dijeron que sí. Que ahora, no hubo en julio, por el proceso de que ya están de feria, entonces a mediados de agosto recién. Sí, sí. Ahí sale el juicio. Ahí voy a tener que estar allá, me dicen. Así que voy a tener que ir de vuelta al canal a ver si a pedir ayuda. ¿Quién me puede ayudar? Porque para viajar no tengo. Bien. Y aprovechamos la oportunidad, entonces, para pedirle a la gente, a todos los eldoradenses, que comiencen a colaborar, para que usted pueda trasladarse hasta allá. Exactamente. Eso es lo que quería hacer. Pedir al Eldorado, como siempre, a ver si puedo llegar a irme para esa fecha. Seis meses de una ausencia es difícil, ¿no? La verdad que sí. A nadie le deseamos siempre. Decimos como si fuera frase repetida, ¿no? Pero nos tocó esta vez a nosotros. Muy triste. Seis meses. A partir de nuestro ángel le decimos que le arrebataron la vida. Como tía, contame algo, un recuerdo de Gerardo. Oh, tantos. Un chico tan sumiso. Una personita tan agradable. Conversador. A veces cómico, compañero. Compañero de su mamá, por sobre todas las cosas. Por eso fue lo que pasó con la idea de que vaya y le ayude a su mami. Se fue con esa ilusión y volvió de esta manera. Margarita, toda la familia de Canal 9 le acompañan en el dolor y nos ponemos a disposición de toda la familia, ¿sí? Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todo, a todo el canto. Muchísimas gracias por estar conmigo en este momento, siempre.